Música Itni mutat baad mile ho Itni mutat baad mile ho Kin socho me gung rehte ho Itni mutat baad mile ho Itni mutat baad mile ho Kin socho me gung rehte ho Itni mutat baad mile 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 ho Koon si baad hai Koon si baad hai Itni mutat baad mile ho 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 ¿Qué hacerte sobre la gente? ¿Qué hago con la gente? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!